Sí, la verdad es que ahora mismo es el futuro de la longitud extremeña, es un chaval que ha hecho... Vamos a la longitud masculina, dorsal 9.38, uno de los favoritos, Francisco Pulido del Percellana. Recuerden que tiene como mejor marca 7.06, la segunda mejor marca de los 14 participantes, con 12 participantes, con 7.35, Pablo Benítez. Vamos a ver el primer salto de Francisco Pulido del Percellana. Anima a la Ciudad Deportiva de Cáceres, primer salto para uno de los favoritos, alzarse con el título regional. Ahí da el salto, bueno, al momento el salto es válido. Y vamos a ver la marca. Sí, la verdad, no ha ni siquiera tocado tabla, y ahora lo veremos en la repetición más detalladamente. Ahora el atleta lo que hace es que va a hablar con su entrenador, que es lo que hace siempre, ajusta. Ahí lo que le dirá es que eche un pie adelante probablemente, porque no ha llegado ni siquiera a tocar la tabla de batida. Son más de 20 centímetros. Sí, vamos a ver la marca 6.73. Bueno, pues lo dejamos unos instantes, no se muevan, volvemos en unos segundos aquí al campeonato de Extremadura absoluto. Nada, tiempo de ver un salto con Pablo Benítez. Vamos a ver, porque es el gran favorito en la final de longitud. Bueno, pues ha sido nulo por poquísimo, porque el juez ha tenido que mirar dos veces. Vamos a ver, Fran Pulido. Lo pide el apoyo de la afición, pide el empuje, pide la concentración. Una buena marca de 6.73. Tiene que superarla y va ahora Fran Pulido. Bueno, qué buen salto. Sí, ahora ya, lo que habíamos dicho, ahora ya no se ha quedado corto, ahora si se queda algo es largo. Ha sido un salto muy bien aprovechado, porque prácticamente se habrá quedado muy cerquita a la plastilina. Y va a ser ya casi cerca a los 7 metros. En primer lugar, Francisco Javier Cabra Piso, en la marca de 11.51. Pues vamos a ver, 6.85. 6.85. En primer lugar, Tector Buen. 6.85 para Fran Pulido, del Percellana. La marca determinada, aunque se ha convierto a favor, es que su cuerpo es capaz de correr a esa velocidad. Va Pablo Benítez, el favorito en longitud. Ahí va Pablo Benítez. Ahí ha ajustado mucho, no ha volado. No ha volado en exceso. No, no ha volado en exceso. Ha entrado muy rápido. Muy plano, ¿no? El salto muy plano. Y puede rondar los 7. Sí, seguramente. Vamos a ver, los 7. Los 7 sí que los ha hecho, los 7. No. Nos asustan. 7.02, ya nos habían asustado. Si es 7.90 y tanto, no puede ser. 7.02, aún así se... Fernández, del Diocles. Chavalito de 15 añitos. Intentando rebasar el 4.75, que es su marca personal. ¿Por qué no? Puede ser en el día de hoy. Lo va a intentar. Pues me han chivado que la marca de Miguel Durán, que al final no vi exactamente igual era, en la aventura de Favadina, es marca mínima. Ya lo estoy viendo. Vamos a ver el salto de longitud de... El gran favorito... Pablo Benítez... No, este es Frank Pulido. Sí, segundo máximo favorito. Frank Pulido del Perse y Ana. Volvemos al salto de longitud masculino. Frank Pulido, jugándose el título de campeón regional con Pablo Benítez. Y ahora bueno el salto de Frank Pulido. Se ha quedado también media tabla. Tampoco está contento. Porque es que además le ha pillado la racha de viento. Mira las banderas como se ven. Entonces se ha quedado media tablita. Esos son 10 o 12 centímetros que vienen muy bien. Aunque ha superado el 7, ¿eh? Han superado el 7, 7-0-1. 7-0-1. Su mejor marca estaba en 7-0-6. Bueno. Hombre, el salto de longitud desde la época de Florentino Galaviz y de Iván Román, que son dos grandísimos saltadores que hemos tenido en Extremadura. Iván es el que tiene el récord de Extremadura. ¿En cuánto? Y Florentino Galaviz, que fue campeón de España absoluto. ¿Cuánto, Pedro? 7-89. Florentino Galaviz fue el que le estaba ya dando sombra a Yago Lamela. En el momento en que se tuvo la mala suerte de lesionarse, se rompió el tendón de Aquiles y ahí se acabó su carrera deportiva. Estaba saltando ya cerca de los 8 metros. Fue campeón de España absoluto. Fue campeón de España absoluto de pista cubierta de aire libre internacional. Y evidentemente, para mí, aunque Iván Román, tiene el récord de Extremadura y es un atleta también muy querido por mí, Florentino tenía algo especial que era el referente de la longitud extremeña y española. Preparados para ello. Volvemos al salto de longitud, donde tenemos a Pablo Benítez. Favorito Pablo Benítez. Y se lanza de Extremadura. Ahí tenemos a Fran Pulido, que lo ha intentado hasta la última hora. Salto que veíamos repetido. De Fran Pulido, que se quedaba corto de los 7. Y creo que...